La duquesa de Cambridge, Kate Middleton, nació el 9 de enero de 1982 en Reading, Inglaterra. Kate estudió Historia del Arte en Escocia, en la Universidad de St. Andrews, donde conoció a su marido, el príncipe William, en 2001. En noviembre de 2006, aceptó un puesto como compradora de accesorios en la compañía de ropa Jigsaw, donde trabajó a tiempo parcial hasta noviembre de 2007. El compromiso de Kate con el duque de Cambridge fue anunciado el 16 de noviembre de 2010 y la pareja se casó el 9 de abril de 2011 en la abadía de Westminster. Tuvieron a su primer hijo, el príncipe George, el 22 de julio de 2013. Kate ha provocado un gran impacto en las modas británicas y occidental, lo cual ha sido denominado el efecto Kate Middleton. En agosto de 2013, el efecto Kate se vio reflejado en la marca de premamá Serafine, cuando la duquesa llevó puesto uno de los vestidos de la compañía en su primer retrato oficial con el príncipe George, lo cual, supuestamente, aumentó el volumen de ventas de la compañía un 50%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!